Buen día, mi nombre es María Valencia de la Gestión del Riesgo de Desastres de la Gobernación del Huila. Me encuentro con Andrea Gómez Ramos, geóloga de la Gobernación, quien nos va a informar sobre el último boletín emitido por el Servicio Geológico Colombiano el 25 de octubre sobre el volcán Puracé. Cuéntanos, Andrea, ¿qué informa este boletín? Un buen día para todos. El boletín indica que se ha registrado un incremento en los sismos asociados al fracturamiento de rocas. Estos sismos alcanzan una escala de 1.0, la escala de Richter, y están localizados sobre los edificios volcánicos del Puracé y del Pío Coyo, a una profundidad de 1 y 4 kilómetros. Adicional, nos informa que la alerta del estado amarilla del volcán Puracé persiste. Andrea, cuéntanos dónde está ubicado este volcán y qué zona de influencia tiene para el departamento del Huila. Bueno, el volcán Puracé se encuentra localizado principalmente en el departamento del Cauca, pero tiene zona de influencia sobre los municipios del sur del departamento, como lo son Isnos, San Agustín, Salado Blanco y La Plata. Esta zona de influencia está asociada a lo que es la Reserva del Parque Nacional Natural Puracé. Esta es una zona donde es zona de reserva, donde la cantidad de personas expuestas es baja, sin embargo, las afectaciones son netamente o de mayor impacto sobre el área ambiental. También es importante resaltar que dentro de la zonificación de la amenaza volcánica por el volcán Puracé, valga la redundancia, para el departamento del Huila, estaría asociada con una amenaza media. Esto quiere decir que lo que se puede registrar en el departamento son caídas de cenizas y la percepción de sismos. Gracias. 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 Gracias.